Creo que hemos encontrado nuestra casa La playa está prácticamente vacía Sábanas, palos Antes no habían tantas Bueno, me colé en el hotel Esto aquí se alquila, ¿verdad? El agua está delicioso, es rico No, por favor No, por favor Buenos días, buenos días Son las 6 y 10 Ya se escuchan por ahí los gallos cantando Se nota que vivo en un monte Ya estoy lista para empezar este recorrido Nuestra primera parada es buscando el A42 Me dirán, ¿qué haces de noche, Larry? Por la calle, ¿no tienes miedo? No se preocupen, caballero, ¿gando con mi papá? Él está ahí Él está por ahí No se ve, pero ahí está Cuando nos vimos Toda la noche Hoy sonras con mi mamá No se ve, pero ahí está Gracias por ver el video. 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 Bueno familia, ya estamos en Guanabo y vamos rumbo a la 40. Vamos a ver si no hay tanta gente en la cola. Oye, tanta no, demasiada gente. Son las 8 de la mañana y ya miren cómo está esto. Bueno les explico, aquella es la cola de los sentados y esta donde yo estoy es la cola de los que se van de pie, que por supuesto yo me voy de pie. Vamos. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Lari Frido y te invito a que te suscribas me des un like porque sé que este vídeo te va a gustar y activa la campanita de notificación para que tú no te pierdas cada vez que yo subo un nuevo vídeo. Bueno les muestro para el que no conoce la zona la uva nos dejó por acá en esta zona que se llama el trébol que me parece que esto ahora es una tienda de mlc no sé pero si estoy consciente de que por acá hay como una especie de bar discoteca que imagina que el que imagina que hagas que se conviene. El que imagino que hagan actividades recreativas en las noches. Mi papá se me petió para un envío a él. En el día de hoy si la lluvia nos lo permite porque ya están cayendo botitas vamos a conocer esta playa que se llama playa Santa María. Estamos en estos momentos en el área del trébol. Por acá nos dejó la segunda guagua salimos de la casa a las seis de la mañana y en estos momentos son las ocho y media. Así que fueron dos horas y media de viaje y miren por acá lo nublado que está el cielo. Yo quería venir por esta zona y mi papá quería ir por aquella. Entonces dice él que es lo mismo, le explico que no, que lo mismo es una enfermedad. ¿Qué le da a la enfermedad? A los lomos, en el lomo. En el lomo le da lo mismo, o sea, no es lo mismo. La playa que ocupa toda esta área se llama Playa Santa María. Algunos la conocen como Mar Azul, pero realmente lo que se llama Mar Azul es el hotel que podemos ver por allá. Aquí tengo que bajar suavecito. Miren, en esta área la gente viene, todos los que sean aficionados al tenis saben que si vienen a Playa Santa María pueden venir acá y pueden jugar tenis como esos muchachos que están por allá. Miren, miren ahí en el fondo del arcoiris, qué bonito. Música Me siento mucho más feliz porque al ver el arcoiris ya sé que en el día de hoy no va a llover más. Música 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 Lo que les he estado mostrando son las carpas donde se pueden comprar los alimentos. Aquí venden aguas, venden refrescos, cervezas, ron, pero más tarde estaremos pasando por aquí y mirando las ofertas. Música Música No me voy a cambiar aquí. Mi papá ya me abandonó. ¿Dejó solo? Me dejó solo. Música 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 Ahora sí estamos en la playa. Música Este era nuestro puente. Música Música En lo que mi papá y yo encontramos una sombrita. Ustedes disfruten de la playa de Cuba. Música 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 Como alquilar una tumbona es muy caro. Los cubanos lo que hacemos es que sábanas, palos y montan sus propias casas de campaña acá en la playa. Música Daniel, ven acá. Daniel, lo voy a meter. Música 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 Y por acá encontramos las tumbonas que hay a Casina de la Sanquila porque tenemos mejores opciones. Música 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 Tenemos que haber traído, tipo, una sábana y palos. Vamos a ir por aquí a ver que encontramos. Música 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 Hemos encontrado nuestra casa. Me parece que aquí vamos a pasar el día. Música Como pueden ver tiene una sala amplia y espaciosa, un cuarto, unos cocos de decoración. Música Aquí mismo nos vamos a quedar. Música 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 Pippo, pero yo creo que la está rompiendo Se cae No Pippo Pippo, la vas a tumbar Vamos a tumbar la casa Ay, Dios mío Bueno, vamos a hacer un recorrido Vamos a acercarnos un poco al mar Y les comento algunas cosas que he notado que han cambiado acá en la playa Con respecto al año pasado, que fue la última vez que yo vine Bueno, yo noto la playa Mucho más sucia Además de que todas estas casitas de campaña que les mostré anteriormente Antes no habían tantas Pero imagino que al aumentar los precios de las tumbonas La gente ha tomado exorción Otra cosa que noto es que para hacer vacaciones La playa está prácticamente vacía Normalmente a esta hora Ya no había casi espacio Para estar en la playa En un agosto acá en Cuba Como les digo Hay muy poquitas personas Acá en la playa el día de hoy Esto realmente me sorprende Por lo general En tiempo de vacaciones Hay mucha, mucha gente en la playa Esa lugar que podemos usar por allá Es una especie de bar Desde acá se ven Vamos a acercarlos un poco Se ven ahí preparan bebidas y tal Por acá tenemos a las personas Que recogen latas Para luego venderlas Que son los que más o menos Contribuyen un poco A que la playa esté más limpia Yo además de contribuir No botando basura He estado pensando En hacer algún proyecto Que reúna personas Se les dé un estímulo Por limpiar las playas No sé Déjenme dicho en los comentarios Qué piensan de esta idea Esto lo he pensado Porque realmente considero Que sería una pena Que lo más lindo Que tenemos acá en Cuba Para disfrutar Nosotros los cubanos Que son las playas Se vean arruinadas Por personas inconscientes Que tiran la basura Así sin más Aunque también sería muy útil Que pusieran cestos Y latones de basura Para que las personas Tuvieran donde botar Sus desechos Como han hecho en Varadero Por ejemplo Las cabañitas de esta zona Las veo como mejor Confeccionadas Realmente sí se ven Mucho mejor Que las que dejamos atrás Pero es porque Estas son las que Las personas vienen Las montan Y luego las alquilan Esto aquí se alquila ¿Verdad? Esto aquí se alquila ¿A cómo? ¿4.50? Gracias Como ven Los cubanos De todos Hacemos un negocio Buscas cuatro palos Buscas un nylon Y montas tus casitas De campaña Las alquilas A 450 pesos cubanos Y ya Tienes trabajo Te recuerdo Que si aún no lo has hecho Puedes suscribirte al canal Y dejarme un like Si el video hasta ahora Te ha gustado ¡Verdad! 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 Yo traje comida Pero igualmente Voy a curiosear Para ver Cuáles son las ofertas Gastronómicas Que podemos encontrar Acá en la playa Santa María Y de paso Se las muestro A ustedes Miren Tenemos la playa De fondo Miren que bonita Miren caballero Lo que me acabo De encontrar aquí La bandera de México Y acá tenemos Las ofertas gastronómicas Bastante variadas Por cierto Muchos de estos negocios Pertenecen a Mipimes Por acá vemos Refrescos Vemos ron Algunos puntos de venta Que están vacíos También Por acá vemos Galleticas Vemos más refrescos Más ron Una venta de hielo Que va a resultar Muy útil Con el calor Que está haciendo Vamos a ver Los precios 150 220 Las cervezas Bueno caballero No es tan mal Porque recuerden Siempre que en zonas Playeras Las cosas suelen ser Un poquitico Más caras Por acá vemos Pizzas también En 200 pesos Bueno miren Estas son Algunas de las casas Que Son de alquiler Aquí tú puedes venir Las reservas Y te alquilas Por ahí atrás Se puede ver Que tienen piscina Y todo Y aquí vemos Todo esto Es El hotel Como les había comentado El hotel Es el que se llama Mar Azul La tienda DMLC La primera Aquí La segunda La segunda La otra Vamos a tener la bala Gracias Bueno me colé En el hotel Para poder Curiosear Un poco Me dijeron Que por acá Hay una tienda La luz La luz La luz Me dijeron Que por acá Hay una tienda Vamos a entrar Y vamos a ver Que ofrece Esta tiendecita Me sorprendió Porque tienen Bikinis De todas las tallas Tienen gorras Venden galleticas Venden cigarros Además Tienen una perfumería Que tienen Bastante variedad De perfumes Venden shampoo Venden acondicionador Maquinitas De afeitar Venden desodorante Venden colonias También tienen Por acá Gafas Tienen chancletas En la nevera No había helado Pero bueno Si tenían Ofertas De jugos Y de refrescos Nos encontramos Estos restos De árbol seco Y dice mi papá Que parece un híbrido De castero Con tiburón Que imaginación Esta era la parte Que faltaba Estamos dentro del agua Yo creo que esto es Lo más importante De venir A la playa Que delicia Disfrutenlo conmigo La mar está Bastante tranquila Casi no hay Oleaje Eso me encanta Además Que por suerte El cielo Se despejó Ya no va a llover más Eso me alegra Mucho también Porque no es fácil Que yo El día Que decido Venir a la playa Vaya a llover Y voy a hacer Lo que vine A hacer Que es Relajarme Y desconectar Del mundo Ay el agua Está delicioso Oigan y la playa Se está llenando Miren como está Caído por allá A medida que van pasando Las horas Van llegando más personas A la playa Un detalle importante Yo no sé nadar Así que me tengo que quedar Por acá Por la orillita Porque si me ahogó Ya se acabó El aire frío Se acabó el canal Y eso no puede pasar Espero que este video Les haya gustado Espero que Hayan disfrutado Un poquitico De lo que es Venir a una playa cubana Ahora sí Voy a disfrutar Recuerden que pueden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Ay que delicia Puedes compartirlo Con toda tu familia Puedes enviárselo A aquel amigo O amiga Que quiere venir A una playa cubana Y nos vemos En el próximo En el cual estaremos Como siempre Ustedes y yo Eligiendo La libertad Como camino Y ahora toca hacer El mismo recorrido Pero en sentido contrario